No hay un arma mejor, siempre será el amor. Amor, amor, no hay paso que se dé sin amor, a no ser que quiera tropecer. Yo llego a la unidad hace más de 25 años. Me gradué en el año 1989 en la Escuela Nacional de Instructores de Arte en Dirección Coral. Y llego a la provincia, comienzo a desarrollar todo un trabajo comunitario porque comenzaba el periodo especial que lo realicé en la comunidad de Cajunado. Es asesorado metodológicamente después por la unidad y llega a ser premio CIERI. Todo un movimiento coral que se desarrolló con todas las enseñanzas, con todas las edades, que proporcionó la creación de mi coral Cascabel, que también fue algo hermoso que yo tuve en aquellos primeros años de la década del 90. Ella se fundó en el 1993. También fue multipremiada en los eventos nacionales de coro Voces del Mañana, que organizaba la Cátedra de Canto Coral de la Escuela Alejandro García Caturla, en La Habana. Aquel movimiento grande, masivo, coral, que se hizo con el movimiento aficionado, que proporcionó la creación y presentación de corales de 700 voces infantiles, la unidad siempre estuvo presente, apoyando. Siempre fue ese oído atento, esa mano firme, ese espacio que proporcionó que todas aquellas ideas se pudieran hacer realidad y que todos aquellos proyectos pudieran de verdad tener un resultado. Hace 15 años el proyecto El Compás de las Olas ha sido el espacio que decidí utilizar para desarrollarme como cantautora e interpretar mis propias canciones, mis propias composiciones, que van desde todos los géneros de la música cubana, pero llevados al repertorio infantil. Yo creo que los artistas somos personas muy sensibles, especialmente sensibles, que tenemos la capacidad y la habilidad de poner belleza en las cosas más feas, como dice Teresita Fernández. Y el arte ha sido esa herramienta para poder llevar ese pensamiento estético y artístico a través de la música y tratar de poner en cada canción una enseñanza, una lección de vida para los niños. Y eso me ha hecho sentir muy feliz. Yo soy una mujer feliz porque yo hago en la vida lo que me gusta hacer, la cubanía, justo a través de la música, trabajando con los niños todos los géneros de la música popular cubana, enseñándoles todos esos géneros, no solo de la música, sino desde la danza, sino desde la génesis, de la historia misma de cómo surge cada género. Y yo creo que eso es importante, que los niños conozcan. Estamos en otros tiempos, los tiempos cambian, se imponen nuevas tendencias musicales, nuevas sonoridades, pero no podemos olvidar de dónde venimos, de dónde viene la música y qué somos realmente los cubanos. Si no fuera porque uno le pone tanto amor, y yo te diría más que amor, a veces pasión, devoción, a cada acto de creación que uno hace, no pudiera saltar tantas limitaciones y tantas situaciones que se presentan y que a veces te hacen sentir que es imposible. Es el amor el único que hace saltar todas esas barreras. No hay un arma mejor, siempre será el amor. El amor, no hay paso que se dé sin amor, a no ser que quieras tropecer. Gracias. Gracias.